¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo?